¿Qué tal viajeros independientes? Esto es España por Descubrir y en el vídeo de hoy nos ponemos un poquito serios para enseñaros el pueblo viejo de Belchite. Hoy estamos en Belchite, concretamente en el pueblo viejo, que para los que sepáis un poquito de él seguramente relacionéis el chite con la guerra civil de España y es una visita de esas que hay que enseñar para recordar y no volver a repetir. Sí, porque de los errores solo se aprende una vez, ya no cabe volver a repetirlos. Ya estamos dentro viajeros de las reinas del antiguo pueblo de Belchite o conocido hoy en día como Belchite viejo porque hay un pueblo que sigue en pie y se ve a Belchite nuevo. ¿Y dónde vive la gente actualmente? Eso es. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó? Que en el año 37 y a principios del 38 hubo dos momentos de conflicto por la guerra civil española que dejaron al pueblo, la verdad, bastante, bastante maltrecho, con bombardeos, con fusilamientos, con balas, con todo tipo de cosas. Entonces eso hizo que el pueblo se deshabitara por completo, prácticamente. Y os preguntaréis, ¿y siempre ha sido visita guiada y no se puede venir por libre? Pues no, desde el 2013 se bañó todo lo que es el pueblo de Belchite viejo para solamente regularlo porque claro, los edificios estaban en tan mal estado que es muy peligroso venir a visitarlo por libre porque como entres a una casa en la que no tengas que entrar, se te cae en todo y bueno, pues no quedas para contarlo. Eso es. Así que sepáis que a día de hoy va con horario, con visita guiada, con horarios cerrados y a previo pago de un precio. Exacto. Informaros en su página web para saber el horario de verano o de invierno. ¿Qué más cositas os vamos contando, viajeros independientes? Para empezar estamos sorprendidos de que, porque hemos estado en otro pueblo como este que es Corbera de Beré, pero este se conserva todo mucho más. Y además tenía edificios muy importantes, tenía un convento, tenía dos iglesias, tres iglesias, el ayuntamiento, La capilla. La capilla, es decir, es bonito porque los edificios, por ejemplo las iglesias, aún se conserva lo que es la estructura más grande, más exterior. Eso es. Y además aquí llegaron a vivir 3.800 personas. Eso hace que entendamos que haya tanta cantidad de templos religiosos. Si quieres tener más información de la provincia de Zaragoza, te recomendamos que visites nuestra página web España por descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información, como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía, así que te invitamos a que te animes. Viajeros dependientes, se nos está echando la noche encima, pero vamos ahí a buena velocidad para que podáis ver todo el pueblo completito. Y es que este pueblo, aparte de ser tristemente famoso por lo que sucedió en la guerra civil y después famoso porque se abandonó. Sí, es un pueblo fantasma. ¿Es famoso por qué? Pues por el arte mudéjar de aquí, típico de Aragón. Eso es, en todo Aragón hay siempre guiños al arte mudéjar, pero es que este pueblo era una de aquellas representaciones. Era una joya. Porque las iglesias, la ermita, o sea, tiene toques muy buenos. Y el arte mudéjar, el que no lo conozca, ¿qué es? Pues lo que es el trabajo del ladrillo. Eso es, con ladrillo. Todas las construcciones con ladrillo. Eso es. ¿Qué nos está pareciendo la visita? La visita está súper chula, las explicaciones que nos hace el guía son súper completas, pero falta una cosita. Tenemos una recomendación que yo creo recordar que hay algunas imágenes en Corvera de Bre, en el otro pueblo que nosotros conocíamos, recreando, o sea, en una fotografía de época. Sí, que pusieran paneles con las fotografías para que tú te puedas hacer una idea de cómo era este pueblo, la vida de este pueblo, la gente de este pueblo. Ahora estamos, por ejemplo, en la otra parte del pueblo, justo en la otra esquina. Aquí está la iglesia, yo creo que es la más importante que había en ese momento en el pueblo. Pero no hay ninguna foto de época aquí en este lugar. Nosotros nos parece que ahora que desde el año 2013 se hacen visitas guiadas, le daría un punto a la visita muy interesante de ver cómo era esto en aquella época. Sí, yo creo que sí. Porque seguro que hay fotos de sobras. Y desde lo que es Viajeros Independientes, la última iglesia que está más al fondo del pueblo de Bechite Viejo, pues... Y nos despedimos porque ha sido una visita muy completa, muy instructiva, se ha aprendido mucho. La visita guiada, nosotros hemos ido un poquito aparte, pero es bastante interesante. Cuenta detalles del pueblo, de verdad, que si le hiciera ir solo, que ahora mismo no es posible, os perderéis. Así que nos parece un valor añadido bastante interesante. Nos ha gustado mucho la idea. Y nos parece que tristemente el turismo de Bechite se dio cuenta muy tarde, hasta el 2013, de que esto tenía que cuidarlo. Porque esto hay que cuidarlo. Que eso es un patrimonio nacional. Eso es. Por dos cosas. Una, porque es arte mudéjar, que creo que hay que conservar. Y dos, porque no puedes dejar caer la historia. Y en el momento en que estas iglesias y estos campanarios se caigan... Ya se ha olvidado. Eso es, la historia se cae. Así que, viajeros, tenerlo en cuenta y de verdad, visita obligada de la Policía de Juárez. Sí, dejadnos en los comentarios si habéis estado aquí o habéis estado en pueblos como este, con mucha historia, que están ahora en ruinas. En España o en Europa, que sabemos que hay otros países de Europa que también los tienen. Así que, muchos visitos, dejad vuestros likes y hasta la próxima. Adiós, viajeros independientes. Gracias.